¿Qué hago si tengo mareos? Un mareo se presenta cuando no llega suficiente sangre a nuestro cerebro. Entre las causas más comunes se encuentran la deshidratación, presión arterial baja o hipoglucemia. Si te sucede, 1. Siéntate o acuéstate de 1 a 2 minutos hasta que pase por completo el mareo. Esto permitirá que la sangre fluya a tu cerebro. 2. Hidrátate de inmediato y mantén el consumo de líquidos todo el día. 3. Come una fruta rica en azúcares que además de darte energía, mejorará la probable baja de azúcar. Si el mareo se vuelve constante, no lo ignores y agenda una cita con tu médico. Déjanos tus comentarios y suscríbete para recibir más videos útiles para tu salud. ¡Gracias!